¡Hola, hola! En el video de hoy traigo una idea para regalar cositas en Navidad que yo sé que desde ya nos empieza a preocupar ese tema porque muchas veces no tenemos mucho dinero entonces quiero enseñarles un regalito fácil y súper bonito y realmente pues no tanto lo económico sino lo significativo de material vamos a utilizar papel craft, yute o cualquier cuerda, unas tijeras, papel seda y bueno, voy a comenzar por mostrarles las cositas que compré la idea es que esta canastita sea una canasta útil para la persona que se la vamos a dar y yo a mi mejor amiga le compré estos dos esmaltes, uno es el escarcha blanca 47 de Balmy y el otro es este color plateadito, de verdad esos esmaltes son buenísimos, se los recomiendo y bueno, compré estos dos colores para ella compré estos separadores de deditos que son para llevar al salón de belleza para que cuando vayamos nos pongan el separador de deditos de otras personas porque a veces como que las infecciones, los hongos siempre están por ahí, entonces no es tan chévere esto me parece que es bastante útil y por qué no, poder cargarlo en la cartera y llevar el nuestro siempre que vamos al salón de belleza a hacernos el pedicum ahora para la cartera me encontré este trío de limas súper bonitas como con diseñitos súper lindos, estos nunca sobra llevarlos en la cartera porque siempre vamos en el bus o en el carro o en cualquier lado y se nos rompió la uña y no tenemos con qué limar esas perezas que nos quedan entonces perfecta para cargar en la cartera este fue un detallito que me encontré que me pareció súper bonito es como muy kawaii y es una peinillita para cargar en el bolso y como peinarlo siempre que estamos por ahí y no cargar el súper cepillo esto me pareció súper práctico además que está súper bonito, súper kawaii, súper lindo, no sé, a mí me encantó y para ese cepillo como no, un muy buen espejo y este espejito también al igual que la cosita anterior que les mostré me pareció súper bonito, es color rosa y todo viene como en sus bolsitas lo cual me parece genial porque lo podemos empacar y se ve como, no sé, me parece que se ve como muy curiosito, muy lindo este también trae su peinillita y pues bueno, no está de más este estuche es una de mis creaciones, si no han visto el video se los voy a dejar en la cajita de información para que las vean y es súper útil porque esto no soluciona el daño de los audífonos en el bolso, entonces está genial para una linda tarde de baño y de relajación un par de velitas hechas por mí y son súper bonitas hice una florecita y una esferita y entonces son como para poner en el baño cuando nos estamos bañando o simplemente para decorar o para prenderla cuando estemos comiendo como para estar mucho más tranquilos yo soy amante de las velas, entonces las velas son siempre una muy buena opción de regalo entonces quise ponerle a mi amiga en su canastita un par de velas y para el baño que siempre es súper importante para mantener esto del cabello liso y el blower o simplemente para que no se nos engrase muy rápido el cabello, un muy buen gorro de baño y yo encontré este que para mí somos mi bebé, Leslie y yo y obviamente la canastita que no puede faltar para poner todos nuestros detallitos ahora vamos a empacar voy a coger mis dos esmantes, los voy a tomar y los voy a poner sobre el cuadrito de craft y el yute lo voy a envolver muy bien en el papel y ahora voy a pasar la tirita de yute por la parte de abajo, anudo y paso por los extremos y luego pues vuelvo a anudar y hago como un moñito para que este se vea como más lindo este regalo es como, no sé, se ve como rústico, como vintage, como no sé, como muy especial, muy bonito yo hice estos papelitos y cada uno lleva como un anuncio de lo que lleva por dentro del paquetito entonces no sé, yo a este le puse como soluciones rápidas porque pues son los esmaltes para salir de apuros y a estas no sé, a todos les puse como una notica diferente para que pues vamos dándole como un toque diferente a nuestro regalo estos detallitos son muy 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 útiles, realmente son cosas que uno utiliza en su diario vivir y uno como mujer pues siempre está acostumbrado a llevar las cosas bonitas, de muñequitos, como rosaditas, como super cute yo los invito para que desde ya empecemos como a comprar las cositas, a juntar las cositas que queremos regalarle a cada persona y hacer como paquetitos y ya por último podemos empacar ahora voy a tomar mi canastita azul yo la compré azul que también es súper útil porque ella va a poder utilizarla después para guardar lo que quiera y voy a tomar el papel seda y lo voy a poner dentro de la canastita así como pueden ver ahí en el video y voy a empezar a organizar mis paquetitos miren como se ve de lindo pongo mis paquetitos dentro y los voy como organizando al acomodo a mi acomodo, como me parece que se vea más lindo ustedes pueden hacer lo mismo así es como se va viendo y a mi canastita también le puse un papelito voy a poner los bordes que me sobraron por la parte de adentro del canasto se ve más o menos así y así es como nos queda el canastito yo también le voy a poner un papelito que diga para organizar a mi canastito y estamos listos para entregar un regalo súper bonito, súper útil y súper económico porque pues realmente no es mucho el dinero que se gasta sino lo importante es como la intención y como el amor con lo que le entregamos entonces este regalito está perfecto para navidad para mamá puedes comprar cremas puedes comprar las cosas que a ella más les gusten o tal vez sus dulces favoritos y ponerlos todos en esta canastita yo espero que les haya gustado muchísimo este video y que lo puedan utilizar y que les sea de gran ayuda para las ideas de los regalos de navidad yo sé que uno muchas veces no cuenta con mucho dinero pero quiere hacer un regalo especial como que le nace del corazón entonces podemos hacer un regalo como este que es realmente precioso no se les olvide suscribirse si aún no lo han hecho y a las personas que son nuevas obviamente los invito con muchísimas muchísimas ganas a que se suscriban, a que le den like a este video a que lo compartan y bueno tenemos facebook también se los voy a dejar en la cajita de información por si nos quieren seguir besitos para todos y nos vemos en un próximo video adiós